A todos aquellos sinfueros que han armado equipos automotor por partes y piezas y no han realizado el diagnóstico para su legalización a partir del 1 de octubre, de lunes a viernes a las 8 de la mañana en la carretera de Cantarrana Paraíso Sin Fuegos, el Centro de Revisión Técnico Automotor de Sin Fuegos continúa haciendo los diagnósticos de los equipos armados por partes y piezas. Al respecto, el director del Centro de Revisión Técnico Automotor de Sin Fuegos precisa algunos temas. El 23 de agosto se cerró el censo, el cual se desarrolló a través de la página web que se creó a este efecto en el Ministerio del Transporte. No obstante eso, con anterioridad a este proceso, hemos estado convocando a todos los propietarios de vehículos armados por partes y piezas que acudan a la planta a realizar diagnóstico. Es una prueba a la que pueden acceder las veces que estima el cliente y no le invalida para nada. O sea, de las dos oportunidades que tiene para realizar la revisión técnica, el diagnóstico no le cuenta. Y es una posibilidad que tiene el cliente de ir conociendo las particularidades de su vehículo y los posibles defectos que tenga y puede irlo corrigiendo para que a la hora de la infección venga el vehículo en un mejor estado técnico y le permita tener resultados favorables en esta infección. Ya las comisiones provinciales comienzan a funcionar a partir del día 1 de octubre, que se van a estar desarrollando. Lo que se pretende es que las comisiones vayan a cada uno de los municipios y van a funcionar ahí estos recorridos a cada uno de los municipios se les comunicará con anterioridad a cada municipio en qué momento se va a ir a desarrollar la revisión técnica. Se pretende que en el caso de los vehículos de motos y triciclos y remorques de mediana capacidad y pequeña capacidad que no tienen que pasar por encima de la planta se van a desarrollar en los municipios, en cada uno de los municipios. ¿El resto sí tiene que venir? No, no así como el resto. Los vehículos de cuatro ruedas sí tienen que venir a realizar la revisión técnica aquí a la planta. De los aspectos que se analizan en el diagnóstico, el especialista comenta. En el caso de un motor, revisamos que no tenga huevos ni en el tren delantero, ni en el tren trasero, rodamiento, que frene bien, que tenga todas las luces reglamentarias, que tenga las cosas que tenga que tener el vehículo. Todo lo que esté escrito en la ley, incluyendo el color del estodo, la posición en el caso de un triciclo, que estén en los lugares reglamentados, ya. Si usted sintonizó tarde su televisión, no es más que el centro de revisión técnica automotor de Sinfogo continúa el proceso de diagnóstico de los equipos armados por partes y piezas hasta el próximo 1 de octubre, día en que comienza el proceso de legalización. Primitivo González, Noti Sur.